...de la operación alemana. Como ustedes ya saben, eso es un esfuerzo dentro del proyecto Mi Transporte, financiado por el Ministerio de Alemania para el Medio Ambiente, en el marco de la Iniciativa para el Cambio Climático. Y también es un acompañamiento al proyecto piloto de los tres buses eléctricos que ojalá en unos días van a iniciar su operación en transporte público. Originalmente habíamos planeado un estudio de viaje a Chile para dar la oportunidad a los participantes a ver un sistema de transporte público ya electrificado con ya muchas más unidades operando. Vemos en muchos países en la región que las flotas eléctricas están creciendo, que es muy bonito. Lamentablemente por la situación del COVID no es el tiempo de viajar, por eso tenemos esta serie de capacitaciones en línea. También tiene la ventaja que más personas puedan aprovechar las presentaciones. Hoy tenemos el gusto de saludar a Angélica Castro desde Colombia. Y nada más de mi parte, bienvenidos. Y solo como información logística, esta presentación y todo el webinario lo vamos a grabar para que también después las personas que no han tenido la chance de participar puedan verlo. Y obviamente si tienen colegas, amigos que quieren informar sobre este webinar, bienvenidos. Entonces, que disfruten y que tengamos una discusión muy, muy interactiva. Gracias. Bueno, Angélica, creo que te damos la palabra y quedas a cargo ya de la presentación. Creo que si hay alguna inquietud, pregunta o algo, se puede hacer por el chat o para irla teniendo ahí. Y después al final yo creo que de la presentación podemos hacer la discusión o conversar. Hola, buenos días a todos. Gracias Luis, muchas gracias Andrea, gracias a todos por la invitación. Es súper interesante poder compartir en estos espacios virtuales, pero también es muy difícil hablar a través de una pantalla, pero pues ya nos estamos acostumbrando a esto. Yo soy una ingeniera civil que me dediqué a los temas de transporte público y pues he trabajado durante muchos años en temas de movilidad. Entonces les voy a compartir hoy, voy a apagar mi cámara para poderles compartir hoy una presentación. Por favor, me avisan apenas la estén viendo. Listo, aquí estamos. Si ya la tienen en la pantalla de usted, Luis, ¿me ayudas a ver? Por favor. No, no, no estoy bien. Ah... A ver, ya habíamos hecho este ejercicio, pero bueno, ya, aquí está, parece. Listo, ya la tienen en pantalla. Ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Listo, vamos a ver tres temas fundamentalmente. El primero son sistemas de transporte público que son y cómo se estructuran integralmente. Uno siempre piensa que sabe todo lo de los sistemas de transporte público y seguramente sí. Muchos de ustedes tienen la experiencia, participan de una u otra manera, pero esta introducción es simplemente para poder entrar en nuestro segundo punto, que es la evolución en las últimas décadas, primera y segunda generación de problemas, pero sobre todo para ver cómo se estructuran integralmente los proyectos y sobre todo no solamente cómo se, sino la importancia que tiene la integralidad para que los proyectos sean verdaderamente exitosos. Y al final unas lecciones aprendidas que les queremos compartir desde todos los aspectos de la estructuración. Entonces, ya iniciando en el tema de que es un sistema de transporte público, empezamos fundamentalmente con los componentes. Ah, solamente hago una interrupción para decirles que totalmente abierta a las preguntas. Como decía Luis, si las podemos dejar en el chat y al final de la presentación las vamos evacuando una por una, porque muchas veces en la misma presentación se pueden ir resolviendo algunas de ellas. Entonces, aquí la principal característica que quiero resaltarles es ese usuario como centro de todo. Para nosotros, los que hacemos planificación u operación o cualquier otra actividad dentro de los sistemas de transporte, tenemos que tener muy claro el tema del usuario, porque eso ha evolucionado mucho. No quiere decir que antes no se tuviera en cuenta, pero se tenía en cuenta de una manera diferente y desde una perspectiva y enfoque diferente. Entonces, el usuario como principal elemento y centro de toda la posibilidad es quien demanda todas las demás actividades y componentes de los sistemas de transporte público. Entonces, la infraestructura física que se desarrolla o que se usa para la operación del transporte público, la operación como tal, es fundamental tener absolutamente claro la estructura de negocios. La estructura de negocios es un tema donde muchas veces todos nos engañamos, se engaña el sector público porque quiere tomar unas decisiones que no están dentro de la estructuración del negocio, pero que la estructuración del negocio siga igual a pesar de que las decisiones sean diferentes. Entonces, tener muy claro tanto las estructuras del negocio como las premisas que se tomaron en cuenta para llevar a cabo esa estructura de negocio es fundamental. Una estructura institucional, que si bien es cierto casi todos los países en donde empezamos a realizar cambios profundos y estructurales dentro de la prestación del servicio de transporte, no necesariamente existe una estructura institucional que refleje lo que se requiere para la prestación del servicio. Si se puede ir construyendo, eso es una buena noticia y vemos en muchos sitios cómo esta construcción ha sido muy valiosa porque un intercambio de know-how hace que esto pueda ser muy interesante. Luego tenemos algo que comentaba Andrea de por qué viajar a Chile y es el tema de la tecnología de los vehículos. Aquí aparece un bucecito, pero no estoy hablando exclusivamente de buses, estamos hablando de los sistemas de transporte público en general, es decir, que ahí nos caben cables, nos caben trenes pesados, nos caben trenes ligeros, nos cabe incluso la micromovilidad que hoy está tan en furor. Entonces, la definición de estas tecnologías y saber qué es lo que uno tiene y qué servicios debe brindar para que esa tecnología por la que se ha decidido pueda operar bien, es muy importante. Y de últimas, que es la que tiene más relacionada con el tema del usuario, pero que también en muchas ocasiones olvidamos y dejamos de última, como yo hoy que la dejé última, a propósito, no porque sea la última, es algo que se denomina mercado de servicio al cliente. En realidad se denomina de diferentes maneras en los diferentes sitios, pero es cómo uno verdaderamente puede pensar y hacer las cosas para que el usuario se sienta satisfecho y no tengamos, como tenemos en todos nuestros países, una pérdida de usuarios del transporte público y una transferencia a otros modos de transporte. Obviamente años como el 2020 no nos ayudan en nada para esto, pero también desde otra perspectiva son un reto importante para ver qué otras cosas tenemos que pensar y hacer en torno al usuario. Dentro de los principales desafíos que tenemos, indudablemente el uso de la energía es un tema fundamental. las diferentes tecnologías que existen y todos los temas relacionados con ambiente y emisiones tienen que ver con los usos de la energía. Pero ahí también tenemos que ser conscientes que las matrices energéticas de cada país, incluso de las ciudades, son diferentes y por consiguiente, no solamente porque esté voy a poner en comillas de moda una u otra tecnología, hay que hacerlo, sino que hay que revisarse muy a profundidad qué es lo que uno necesita, qué es lo que quisiera, pero también qué es lo que se tiene para poderlo implementar. Entonces, este uso de la energía es un total desafío. Los usos del suelo, y aquí solamente voy a poner un ejemplo para ver cómo el uso del suelo es un desafío muy grande y es en general en todas nuestras ciudades, nuestras ciudades ya están consolidadas, son ciudades que vienen desarrollándose ordenado, desordenadamente desde hace muchísimos años. Entonces, por ejemplo, la adquisición de un terreno... Perdona, Perdona, pero se perdió la pantalla. ¿El audio? No, la pantalla. Dejamos de ver la presentación, sí. Yo ahorita ya la volví a ver nuevamente. ¿Ya está otra vez? No sé si de alguna manera... Sí, yo la veo. Sí, ahí se ve bien. Pero sí la veo. Perfecto. Listo. Yo tampoco. Ok. A Luis no la ve, pero los demás sí. Entonces, creo que el problema es tuyo, Luis. No, no, no. Por ahí hay otro bloque. Tampoco la veía. ¿Quién puede? Tal vez si la dejas de compartir, la compartes nuevamente. puede refrescarlo. Listo, perfecto. Ya hacemos entonces el refresh ahí. Ok. ¿Ya estás, Luis? ¿Pudiste? Sí, ahora sí. Es que me iba a tocar imaginar. Ok, perfecto. Ok, no, me avisan. Gracias. Está bien. Ok, entonces sí va con el tema de los usos del suelo en nuestras ciudades consolidadas. Cuando necesitamos y reorganizamos, una de las cosas que reorganizamos es poder tener un sitio, un terreno donde podamos hacer todas las actividades de los vehículos cuando no están en operación. Generalmente, tener ese tipo de patios o terminales o sitios de estacionamiento de los vehículos y de mantenimiento de los vehículos tiene una relación súper directa con el uso del suelo y generalmente en las zonas donde hay vivienda, pues la gente no quiere que hayan los buses atravesando cerca de sus casas y mucho menos que haya actividades nocturnas que es donde en los momentos en que se suele hacer todas las operaciones de mantenimiento, abastecimiento de combustible y todo este tipo de cosas. entonces el uso del suelo es un desafío increíble. La sostenibilidad ambiental, porque aquí también voy a poner además otro ejemplo en las cosas de cómo estos se denominan desafíos porque algunas soluciones riñen con otras. Entonces, por ejemplo, uno podría llegar a decir que dentro de la sostenibilidad ambiental es que el número de vehículos sea menor. El hecho de que los vehículos, el número de vehículos sea menor significa que la gente debe ir un poquito más apretadita. Estamos hablando de pasajeros por metro cuadrado donde lo que tolera, digamos, tranquilamente un pasajero, los pasajeros quisieran ir todos sentados y para que vayan todos sentados, entonces tiene que haber más vehículos y al haber más vehículos hay mayores emisiones. Entonces, todos estos temas juegan un papel importante en lo que es la correlación unos con otros para que se puedan tomar las mejores decisiones y ir chuleando o palomeando cada uno de esos desafíos. Ese tema de la salud, indudablemente, hay algunas acciones importantes que a la gente generalmente no le gustan, pero que sirven muchísimo. Todos estamos súper acostumbrados y ojalá quede delicia de uno salir al frente de la casa, caminar 12 pasos, estirar la mano y ya que le pare un vehículo que le lleve a uno hasta un sitio donde se pueda bajar y solo tenga que caminar dos pasos para llegar a donde va. Pero incluso estos temas de tener unas estaciones fijas que están cada 500 o 700 metros cuando son los temas troncales en avenidas principales o 300 metros cuando son en los barrios y en estas zonas indirectamente está provocando una mejora en la salud de las personas que tienen que caminar. La asequibilidad es un tema bien importante, tanto asequibilidad como accesibilidad a todos los sistemas. Es un tema que es bien importante para que todo el mundo, no importa la edad, el estratos socioeconómico, su movilidad pueda llegar a usar los sistemas de transporte. Los temas de medios para ganarse la vida es un tema que tiene que ver sobre todo con, por ejemplo, los vendedores ambulantes que son desalojados en algunos sitios en un momento determinado cuando se hacen las construcciones para los sistemas de transporte público que tienen que ser dije desalojados pero realmente en la mayoría de los proyectos tienen que ser relocalizados y esta relocalización no necesariamente deja conforme a todo el mundo. Entonces, ese pensar en cómo la gente se gana la vida, qué tenemos que hacer nosotros cuando desarrollamos un proyecto para que la gente no se vea o la menor cantidad de gente se vea realmente afectada por nuestras decisiones es un tema bien importante. Todos los desafíos de ingeniería y en ingeniería destaco como desafío los temas de redes de servicios públicos generalmente en nuestros países si tenemos inventarios los inventarios no son tan precisos sobre lo que se tienen y entonces uno encuentra dentro del desarrollo de la infraestructura temas como que se nos atravesó un tubo madre en, o sea, uno de los tubos principales en una excavación que teníamos pensada que el tubo estaba a ocho metros y resultó que al tercer metro de excavación ya nos encontramos con el tubo y si es un tubo principal pues seguramente no es fácil hacer un debido entonces un desvío todos los desafíos de ingeniería son indudablemente importantes. En el término, en términos de la economía o de los temas económicos más que de la economía pues también las condiciones socioeconómicas que tiene un país nos dejan marcada las circunstancias en las cuales uno debe desarrollar los modelos de negocio porque no se debe desconocer qué es lo que se tiene y qué es, por ejemplo, lo que puede remunerar un sistema de transporte a los diferentes operadores o cuánto debe ser la tarifa para que realmente la gente pueda acceder a los sistemas de transporte. En términos financieros tal vez el principal reto que yo encuentro y quisiera destacar aquí y que va a estar muy acorde con los temas de lecciones aprendidas es que las condiciones en las cuales uno pone o más bien las diferentes supuestos que hace para los modelos financieros generalmente no son los supuestos con los que la implementación se hace y por consiguiente es más fácil decir más que esos financieros se equivocaron y dejaron una tarifa que no era pero nos damos cuenta que, por ejemplo, el modelo financiero decía que teníamos que aumentar la tarifa al usuario anualmente y por decisiones generalmente políticas esto se hace o no se hace en los cuatro años de un gobierno, por ejemplo. Entonces, estos desafíos tienen que ver con el siguiente desafío que es el político y es las circunstancias en las que se desarrolla el proyecto que ya sea porque está completamente convencido de los actores políticos o porque no están convencidos o porque hay mitad y mitad y unos tratan de sacar el proyecto y otros de atacar. El comportamiento humano es tal vez desde mi punto de vista el mayor desafío. Todos somos rarísimos, o sea, cuando uno hace las modelaciones de transporte y hace la planificación considera y es uno de los errores que generalmente hacemos que todo el mundo se comporta igual, no importa la edad, el peso, la estatura, la condición y eso nos hace que muchas decisiones que tomemos después veamos que nos sirvieron mucho porque la gente se comportó de una manera diferente a como la teníamos en el comportamiento dentro de nuestro modelo de transporte. entonces el comportamiento humano que además la planificación del transporte se ve mucho como de ingenieros, de economistas, incluso de urbanistas, de arquitectos, pero dejamos de lado muchas disciplinas y ahorita vamos a ver eso en la estructuración integral de proyectos, disciplinas que nosotros no tenemos, que no desarrollamos, yo soy ingeniera civil y por consiguiente no podemos entender claramente ese comportamiento humano, entonces tenemos que ser humildes, digo yo, para poder invitar a otras disciplinas a que nos ayuden en la comprensión y la definición y la planificación del transporte realmente se ve en unas condiciones lo más cercanas posibles a la condición humana. Los términos de discapacidad que los había puesto en temas de accesibilidad, ahora el tema de género es un tema importante, pero nosotros hemos querido enmarcar eso no solo hoy como género, sino como inclusión, como temas donde debemos reconocer que los seres humanos somos diferentes, por ejemplo, uno debiera hacer los sistemas para que un niño de 8 años o un adulto de 80 años tenga la facilidad de poder acceder al sistema, tenga la facilidad de pagar el sistema, tenga la facilidad de entender cómo es el sistema y dónde están las rutas. Y en ese sentido no es solamente la discapacidad o el género lo que nos tiene que importar, sino todas las diferencias que tenemos incluso culturalmente. la seguridad es un tema que en países como el mío particularmente, Colombia, es un tema que lo ponemos casi que en primera línea porque los sistemas de transporte son excesivamente vulnerables a la inseguridad. Entonces, aquí hablamos de dos seguridades, los gringos sí tienen afortunadamente palabras, esas dos palabras de safety, security, para definir una y otra de lo que es la seguridad, digamos, como de las personas y otra, la seguridad de los elementos que conllevan a la prestación del servicio, los dos son importantes pero en temas de seguridad aquí sobre todo estamos hablando de la seguridad social. Entonces, estos, y ustedes podrían mencionar, muchísimos más desafíos son los que nosotros queremos hacer relevante en este proyecto. Ahora, todos estos elementos cuando uno los ve así que son tan distantes de diferentes disciplinas nos llevan a que nosotros tengamos que pensar en una estructuración integral del sistema y la estructuración integral tiene que ver con que uno debe tener en cuenta y voy a empezar por lo último que mencioné ya que esa parte institucional sea fuerte, sea decidida, pueda apoyar todo el proceso, tenga estabilidad. Entonces, ¿cómo construimos una institucionalidad para que en el desarrollo del proyecto el proyecto deje de ser vulnerable? Vulnerable a cambios fundamentalmente de acciones políticas y protegerlo y blindarlo de alguna manera y eso la institucionalidad nos da ese elemento pero es difícil conservarlo porque generalmente la institucionalidad está dada por personas, es decir, cuando las personas cambian también cambia muchas veces la filosofía y el enfoque de esa institucionalidad pero debemos tratar, insisto, de blindarlo para darle estabilidad a los sistemas de transporte. El tema de estructuración legal, definir cuál es el marco normativo en el cual me puedo mover y por ende cuál es la estructura de negocios que yo le puedo ofrecer tanto a los privados como al mismo Estado si es que el Estado se queda con algunas de las actividades que se desarrollan. Desde el punto de vista técnico tenemos todo este enfoque de cómo pensar con todos los elementos que vimos anteriormente un sistema de transporte que realmente sirva tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista social porque esas dos cosas por más de que uno diga que el usuario tiene que estar en el centro es lo principal pues si uno no tiene plata para desarrollar el proyecto pues tiene que tener no puede desarrollar el proyecto de sus sueños puede soñarlo pero tiene que hacerlo acorde también a unas condiciones y por eso la estructuración financiera es muy importante dentro de la estructuración técnica se tiene que pensar en el más allá no solamente que la planificación se va a dar exactamente como una la tiene programada en su informe de 582 páginas sino que el día a día de la operación por ejemplo es algo que uno no alcanza a determinar ni alcanza a adicionar que puede cambiar mucha de esa planificación que se hizo y tenemos que pensar mucho también en el desarrollo de la infraestructura y en el tema de los vehículos que se van a utilizar para la prestación del servicio desde el punto de vista de estructuración financiera vamos a verlo más adelante ya no me voy a detener mucho más aquí la tecnología ya lo hablé desde el punto de vista ambiental también todos estos temas los voy a desarrollar más adelante y es que hay que hacer estructuración financiera hay que hacer una estructuración tecnológica hay que hacer una estructuración ambiental hay que entender a quién estamos quiénes son los actores de todos estos sistemas porque nuestros actores no son sólo los usuarios son no usuarios también y cómo nos podemos comunicar con ellos a través de diferentes mecanismos y diferentes estrategias para que todo esto conjuntamente nos lleve a una implementación de proyecto exitosa entonces desde el punto de vista de componente técnico para la planificación tenemos los estudios de demanda eso le parece muchas veces súper antiguático a los no técnicos en general que uno tenga que salir a hacer conteos hacer estudios de campo contar carros contar pasajeros hacer levantamiento de estado de las vías de estado de la infraestructura en general cómo se toman algo que se denomina como los estudios secundarios que es cómo tomar en cuenta todos los estudios que han sido realizados sobre todo en los últimos años hay que hacer encuestar a la gente también esos temas de seguridad hoy de miedo hoy con el COVID por ejemplo poder encuestar a una persona sin acercarse entonces se han desarrollado diversas metodologías también para que a través de maneras virtuales podamos hacer estos estudios de campo que son tan necesarios para sobre todo meter en un modelo matemático que nos permita simular cuáles serían los diferentes comportamientos de acuerdo a diferentes escenarios construyendo a través de la calibración un escenario base que nos muestra cómo están los sistemas de transporte en el momento en que nosotros hicimos el levantamiento de campo las proyecciones de demanda que también son llamamos mucho una bola mágica que le dice a uno es tienen que estar basadas en información histórica en dinámicas territoriales futuras ahí es cuando también la interdisciplinariedad es tan importante porque generalmente los que planifican de la ciudad no necesariamente son los mismos que planifican los sistemas de transporte entonces esto tiene que hablarse y tiene que estar conjunto para que uno pueda decir mis proyecciones de demanda son de tal manera porque es que a lo largo de este corredor se va a hacer una densificación y vamos a tener edificios de 5, 10, 15 pisos que lo que le van a provocar es una reorganización a los ciudadanos que podrá verse servidos a través de nuestro sistema de transporte por este corredor o al contrario o decir en el plan de ordenamiento territorial hemos definido que este corredor se va a densificar por consiguiente señores ustedes del transporte necesitamos que ustedes brinden este servicio sobre este corredor entonces es hablada de un lado para otro en las proyecciones de demanda de esas dinámicas territoriales futuras son muy importantes y ya desde el punto de vista técnico generalmente se utilizan metodologías como los modelos econométricos para estas proyecciones con toda esta información se construye algo que se denomina el diseño funcional que es digamos como someramente decir yo necesito tantas estaciones mis estaciones tienen que estar en estos sitios y mi estación del sitio X tiene que tener estas dimensiones porque esa es una estación que es crucial que ahí están cinco universidades están cinco edificios de gobierno donde van tal cantidad de gente entonces esta estación tiene que tener unos sitios unas dimensiones importantes diferente a todas las demás estaciones mi terminal tiene que quedar en tal sitio pero como no tengo terreno entonces me toca irme a otro sitio esa definición de la infraestructura de corredores y de la infraestructura de patios es lo que compone el diseño funcional en su etapa antes del diseño de ingeniería y antes de la construcción entonces es muy importante que los que planifican el transporte como ellos supieron cuáles eran los supuestos así no sean los expertos en infraestructura puedan hablarse con los expertos en infraestructura en decir oiga es que yo necesito no es pues si me cabe o no una estación grande ahí es que el sistema necesita una estación grande ahí entonces como ingenieros viene de ingenio ingeniémonos cómo hacer la estación a través de otros mecanismos para que el servicio que se debe prestar se preste en buenas condiciones y con todos estos elementos entonces ya se hace una propuesta de sistema y una modelación del escenario con proyecto y luego ya para dejar para la implementación por último en el componente técnico aparece el diseño operacional que nos determina ya cuántos buses son con qué frecuencia tienen que pasar cuáles son los horarios de servicio en cuántas fases de implementación porque así uno necesita 1500 buses seguramente los 1500 buses no van a empezar a operar en el día 111 y eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso nos da todos los elementos para poder tener un plan de implementación cuáles tienen que ser puestos con toda la tecnología de los GPS de las barreras de las cámaras dentro de los vehículos todos estos tiempos tienen que ir dentro del plan de implementación dentro del componente tecnológico podemos ver los sistemas de ayuda a la explotación que es unos centros de control que pueden ser tan sofisticados o tan sencillos como uno quiera o pueda se debe definir cuáles son los medios de pago importantísimo los canales y mecanismos de la información al usuario generalmente se puede decidir uno tener sistemas de videovigilancia y no solamente de videovigilancia sino sistemas de circuitos cerrados de televisión y lo más importante que tiene que ver que son los sistemas de recaudo sobre todo en lo que es más delicado y lo que menos vemos nosotros desde el otro lado que no es solamente la tecnología y los software y el hardware que se necesita para el recaudo sino por ejemplo el tema de cómo poder recoger la plata desde el punto de vista del componente financiero hay varios momentos o sea aquí es un tema que es tal vez el más difícil de explicar aquí seguramente algunos de ustedes son los super financieros y saben esto muchísimo mejor que yo pero todo el modelo de Project Finance es el que soporta todo el negocio y toda la operación general de este tema y es que aquí uno debe tener modelos independientes modelo financiero para el recaudador modelo financiero para los operadores modelo financiero para la empresa gestora si existe modelo financiero para todo el tema de la alimentación entonces todos todos estos temas luego deben aparecer y deben dar como el input para construir el modelo que nos produce efectivamente la el modelo de negocio con el que va a funcionar en el mediano y largo plazo el sistema el CAPEX es un tema y acá lo sacamos del modelo de Project Finance aunque está metido dentro del modelo de Project Finance porque en los últimos años se ha venido pensando en un en un nuevo esquema de modelo de CAPEX hasta hace algún tiempo cuando las concesiones eran integrales entonces el operador era uno solo y no solamente operaba sino que el señor operaba pero también compraba los vehículos también los mantenía y también dentro de su contrato tenía que dejar todas las previsiones necesarias para devolver en algunos casos los vehículos o chatarrizar los vehículos sin embargo ahora dentro de los nuevos modelos se está separando en algunos casos la proveeduría de los vehículos de la operación de los vehículos y esto ha llevado que el modelo de CAPEX sea muy importante y entre otras porque cuando existen tecnologías nuevas tecnologías limpias que en sus inicios antes de su completa maduración pueden llegar a tener precios muchos más altos también hace una diferencia grande entre los resultados del tipo de modelo de negocio que se debe tener y como tercer elemento están las evaluaciones económicas que tienen que ser dejar una línea base importante para después en las evaluaciones post poder hacer una revisión de si todas las condiciones de evaluación socioeconómica que se han propuesto en el análisis costo-beneficio se han dado o no desde el punto de vista del componente legal tenemos que es muy importante uno saber cuál es el marco legal vigente con qué uno cuenta en normas porque también uno llega a muchos proyectos donde donde la primera recomendación es más o menos sacar tres leyes siete decretos cuatro actos administrativos convenios interadministrativos y esta primera parte nos termina siendo no inviable el proyecto pero sí seguramente llevándolo mucho más allá de las expectativas que teníamos y seguramente con unas condiciones y unos esfuerzos puestos en otra parte porque generalmente las leyes las resoluciones todos los decretos tienen que ir a congresos a consejos municipales entonces uno tiene que ser muy consciente y tratar al máximo y ahí los abogados son es muy necesario tener un abogado que sea capaz de hacer eso y es esto es lo que tengo qué es lo que puedo hacer con este marco legal que tengo y por eso la revisión de la normatividad existente es tan importante y tener un diagnóstico normativo que le permita ver eso que les acaba de decir cómo uno puede llegar a hacer con lo que se tiene lo que se quiere y el diagnóstico de modelo de delegación existente es indudablemente el paso siguiente de la estrategia legal o del componente legal generalmente en esta estructuración legal no son los mismos los que revisan y analizan todo este marco normativo de los que proponen contractualmente cómo debe ser el modelo de negocio desde el punto de vista de derecho administrativo porque ahí tiene muchísimo que ver con las condiciones que el sector público impone para por ejemplo las licitaciones o como en algunos casos como en México que es a través de negociaciones con unos permisos y unos acuerdos de permisos de operación para los operadores que aceptan o con los que negocian las transformaciones luego de esto vienen actos administrativos dije anteriormente que lo mejor el mejor de los mundos es que uno no tuviera que hacer nada desde el aspecto legal pero eso es imposible no es que no entonces hay actos administrativos que son necesarios como por ejemplo adopción de sistema entonces uno encuentra en algunos sitios donde un tren no existía antes entonces un ferrocarril o un metro no existía y las condiciones de tipología que se debe aceptar las homologaciones que se deben hacer hay una serie de elementos para poder adoptar el sistema que requieren de esos actos administrativos para que este pueda ser aceptado para que las condiciones de importación por ejemplo puedan ser dadas reformas o complementos legales también ese tema de reformas y la creación las reformas son lo que uno puede decir esta es la norma que tengo miremos a ver cómo la podemos reformar cómo la podemos adecuar antes de mirar si tengo que generar una nueva en nuestros países también están llenos de normas entre otras muchas muchas que no se cumple también tenemos la creación reestructuración o redefinición de instituciones como la institucionalidad es tan importante y muchas veces nos damos cuenta o queremos decidir que haya una institución que realmente esté a cargo de los sistemas de transporte entonces desde ese punto de vista es muy importante hacer una creación una reestructuración o una redefinición de los mismos encontramos algunos sistemas que han iniciado su vida al interior de una secretaría de movilidad o de un ministerio de transporte pero que en su vida de maduración se dan cuenta que por diferentes razones entre otras el mismo día a día de una secretaría o de un ministerio o porque conceptualmente ese tipo de entidades son más de política que de ejecución uno tiene que sacar de ahí para que el proyecto pueda madurar engrandecerse e implementarse y por eso hay que crear o redefinir algunas de esas instituciones entonces ahí la estructuración legal es fundamental y pues algunas modificaciones de procesos o procedimientos como por ejemplo los manuales de operación que generalmente lo hacen los ingenieros pero que tienen que tener un ojito de abogados para poder compaginar las condiciones de un contrato con la operación en el mundo real y después de seleccionado y visto el modelo de delegación propuesto que pueden ser de diferentes tipos pueden ser modelos de operación directa pueden ser modelos de concesión pueden ser modelos mixtos donde ahora se está usando también mucho que la flota sea de lente público pero que la operación sea de un privado entonces estos modelos de delegación que son súper importantes definirlos y definirlos muy claramente tienen que ser revisados establecidos y propuestos a la luz de las condiciones legales del país y como la estructuración legal entonces ahí hay que revisar todos los instrumentos de vinculación los métodos y criterios de esta asignación o delegación hay países que no permitirían por ejemplo que la flota fuera pública y que uno se la pudiera entregar a un privado entonces habría que ver cuáles son los actores involucrados en este modelo de delegación qué obligaciones y responsabilidades tienen las partes cómo se originan y cómo se dan los esquemas de pago y remuneración entre los diferentes actores que prestan el servicio ahí por ejemplo quiero ilustrar esto con un tema y es la interoperabilidad dentro de los temas de recaudo uno de los temas más difíciles porque uno le dice es que la tecnología es abierta es que se puede hacer en todas partes y cuando uno va a revisar la letra chiquita la menuda no hay de todo resulta que las llaves son de X, Y, Z que la propiedad intelectual es de perencejito y entonces termina si es un sistema abierto comillas pero es cerrado porque cuando uno lo necesita para que sea interoperable ninguno de los otros posibles prestadores del servicio de recaudo se puede juntar tecnológicamente entonces todos estos temas son muy importantes de dejarlas muy claras mecanismos de control verificación y seguimiento esto se generalmente se hace a través de indicadores de control también nos hemos desarrollado y vamos a ver en las lecciones aprendidas que estos contratos de 500.000 páginas donde muchas veces la página 879 se contradice con la 273 son también una evolución a contratos mucho más flexibles más tranquilos que permita tener una 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 interacción más fácil con los operadores y que se puedan controlar verificar y hacer seguimiento a través de unos indicadores que tienen que ser pocos y que tienen que ser absolutamente claros para las partes y muchas veces podemos resumir todas estas 800.000 páginas en esos indicadores esquemas instancias de interacción y coordinación y es cuáles son los mecanismos que comités uno debe tener al interior para que la relación sea fluida para que al final del día nuestro principal cliente que es el usuario no sufra por decisiones que no se toman a tiempo las herramientas de desvinculación esto es un tema que es fundamental porque uno cree que 10 años o 15 años de los contratos es por allá lejísimos y resulta que eso está a la vuelta de la esquina entonces tener las condiciones de cómo o me devuelven a mí como estado el vehículo o los equipos que están en los edificios de los patios o los elementos con los que se hacen mantenimiento o que se lavan los buses estos mecanismos de reversión son fundamentales dejarlos bien establecidos que cómo y cuándo es súper difícil esas reversiones generalmente se prolongan las concesiones también y eso termina siendo un tema de discusión cuando no debiera ser plan de implementación y consideraciones es yo te estoy diciendo que este es mi plan y cuando tú firmaste mi contrato o mi permiso de operación dijiste que estabas de acuerdo con ese plan entonces ven y nos miramos a ver cómo lo hacemos esto no quiere decir que no hayan muchas cosas o muchas externalidades que hagan cambiar en un momento determinado esas condiciones y por consiguiente pueda uno sentarse y pueda tener un acuerdo y por eso las instancias de interacción y de coordinación cuando pasan esas cosas terminan siendo muy relevantes fundamental matriz de riesgos que las todas las partes sepan exactamente qué riesgos se tienen cómo se pueden mitigarlo y sobre todo quién es el encargado del riesgo quién asume el riesgo y multas y sanciones que si uno tiene realmente un buen esquema de indicadores pues seguramente estas multas y sanciones salen más fluidamente dentro del componente institucional queremos destacar cuatro actores por llamarlos de alguna manera grandes que son los usuarios el operador gobierno y la sociedad cuando decimos gobierno estamos pensando en los sectores políticos en los consejos municipales en las organizaciones y en esas instancias en esas entidades que son las que son capaces de proveer la política para desarrollar los proyectos la regulación y las inversiones los operadores pueden ser públicos o pueden ser privados hay diferentes clases de operadores dentro de un servicio de transporte como los que estamos viendo en nuestros países y tiene que ser un administrador en la prestación de servicios son proveedores de bienes y servicios generalmente son transportistas son constructores son concesionarios de recaudo estos son los que denominamos operadores los usuarios son los pasajeros porque el otro y ahí por eso está en otro color como les decía anteriormente son la sociedad la representación los políticos todos los ciudadanos en general que a veces por muchas razones opinan más que los usuarios quieren más o menos que los usuarios intervienen más o menos porque en muchas ocasiones también tienen mucho más poder de acceder a ciertas a ciertas instancias para que se cambien algunos elementos de los sistemas entonces con eso hay que tener mucho cuidado quienes son realmente los representantes de esa sociedad entonces uno ve que hay comunidades organizadas culturales sociales étnicas de género pues que están entre las sociales también juntas de acción comunal ONG sindicatos ambientalistas pues tenemos muchos actores en estos entonces lo que se ha pretendido y esto es solamente una de las figuras con las que se cuenta en esa organización institucional se tiene una autoridad que define la política cuando yo les mencionaba secretarías de movilidad o ministerios de comunicaciones o ministerios de transporte generalmente son hacedores de política pero no ejecutores y entonces eso hace que haya otro ente que aquí lo hemos denominado ente gestor que sea el que se encargue de la ejecución pero hay algunos países centralistas como por ejemplo lo que ustedes oían de Andrea y su invitación a Chile que son centralistas es decir allá en Santiago de Chile la prestación del servicio de transporte y todas las decisiones sale del corazón del ministerio entonces esto es solamente un ejemplo insisto porque cada país cada incluso cada ciudad tiene su propia dinámica y su propia interacción aquí es una autoridad que planea a largo plazo que define las políticas y la reglamentación y la inspección y control un ente de gestor un ente gestor perdón que planea el sistema que puede programar la operación que supervisa como está en el día a día de si el tren se varó los rieles el tren se descarriló ese día a día que una autoridad y que ve la política no debiera tenerlo y luego vienen como los operadores el operador de transporte en sí que adquieren las flotas o opera los servicios mantiene la flota las empresas de recaudo que adquieren también los equipamientos cobran las tarifas específicas y mantienen los equipos y una empresa financiera que puede llegar a ser un fondo fiduciario u otro que contabiliza la recaudación y distribuye lo recaudado esto es un esquema como les digo uno de muchos esquemas posibles para poder generalmente el sector público hace la parte de arriba el sector privado la parte de abajo también dentro de este componente de autoridad entre gestor y operador es importante ver que desde el punto de vista de la autoridad lo que se tiene es ese ámbito estratégico y de control hace las políticas públicas de transporte vigila los diferentes modos planea estratégicamente el servicio porque él no solamente ve un modo sino que puede ver o sea no ve el árbol sino ve el bosque entonces puede tomar decisiones por eso es que no es tan chévere que se meta en la operación porque eso es como una algo micro que no le permite desarrollar su función principal que es ver más allá más al mediano más a largo plazo permite una unificación de criterios con la planación del desarrollo urbano y los parámetros técnicos del transporte y la movilidad que eso también se los mencionaba que muchas veces está separado puede hacer evaluaciones de la satisfacción del usuario aunque los otros dos niveles también y sin lugar a dudas es el fijador de tarifas en acciones operacionales está como la compra o la administración de los buses la supervisión a largo y mediano plazo de la operación el control de los contratos o de los permisos de operación la programación de los servicios cada cuánto se hace cómo el ente gestor tiene que estar pensando totalmente si su ciudad cambió el ente gestor es el que en marzo del año pasado tuvo que sentarse y decir miércoles qué vamos a hacer estamos en un problema tenemos tantos buses los buses iban con capacidad del 100% pero ahora solamente pueden ir a capacidad del 30% pero qué pasa si necesito si hay más gente que ese 30% cómo programo la flota para que pase más frecuentemente será que elimino algunos servicios para que yo pueda mantener ese 30% sin sobrecargar otros servicios todo eso son las acciones operacionales y tácticas que el ente gestor debe realizar una coordinación indudable pero sobre todo un control para el mantenimiento de la infraestructura que muchas veces el ente gestor también es el mismo encargado de la infraestructura pero no necesariamente pero tiene que estar como pendiente de eso porque muchas veces las quejas de los usuarios son más por las condiciones de la infraestructura que por la prestación del servicio y en acciones operacionales es la responsabilidad de los operadores es operar responder porque sus equipos estén bien porque su gente esté bien porque les hayan pagado porque eso muchas veces no pasa y eso termina siendo un problema que empieza a repercutir hacia atrás que el mantenimiento y la operación del día a día esté bajo los parámetros que se han definido muchas veces esos parámetros también pueden ser definidos por el mismo operador pero eso son variaciones que se dan también de acuerdo con lo que se tenga planeado y una gestión en general de la operación desde el componente ambiental de tres enfoques uno desde la operación y la tecnología vehicular que ya lo he repetido aquí varias veces es como uno puede ayudar desde los sistemas de transporte a mejorar el ambiente desde el enfoque de movilidad sostenible de cómo se hace una mitigación de demanda a usuarios a modos más amigables con el medio ambiente como por ejemplo aquí existe una sin que uno vea que es de verdad existe una riña por ejemplo entre los promotores de los medios no motorizados la caminata los la bicicleta contra los que son muy de muy fundamentalistas en el transporte público y que todos tenemos que estar en el transporte público entonces cómo ver que estos enfoques tienen una un un tema ambiental y una estructuración ambiental que hay que definir dentro del sistema o cómo son complementarios cómo se integra la micromovilidad con los sistemas de transporte y cómo se ayuda esto con el ambiente y desde el punto de vista de la infraestructura es tratar de hacer la infraestructura lo más limpia posible por ejemplo donde se pueda paneles solares para toda la energía que se requiere análisis ambientales de terrenos y patios cómo es la disposición de residuos en los patios que ahí también hay un tema muy importante cómo es la disposición final de los mismos vehículos cuando uno ve la chatarrización es lo que realmente sirve para vender de chatarra que es la lata es como sólo el 20 o el 30% lo demás son desechos que no son utilizables y biodegradables ni nada de eso entonces estar pendiente de esto es muy importante y desde el componente social e inclusión todos los temas que tienen que ver con empleo y cultura institucional en el empleo aquí tiene que ver cómo uno por ejemplo desarrolla acciones de gestión social en la infraestructura y en la operación con gente de la zona y no necesariamente con gente que venga desde otros lugares cómo puede promover el empleo a poblaciones vulnerables en los patios y cómo se dan estos cómo uno tiene los datos de la gente cómo hacer el sistema más accesible cómo se hace una coordinación interinstitucional y cómo hay sobre todo participación ciudadana que es tan difícil a mí les digo yo fui cabeza de una entidad en Colombia y esa participación ciudadana se los confieso aquí que me costó sangre tuve que asesorarme mucho de gestores sociales porque empezando que la la paciencia la paciencia como que no me ha dado o sea como que en mi en mi en mi formación matemática de ser ingeniera psicorrígida y todo eso y parte también de 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 mi personalidad me 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 cuesta sinceramente muchísimo trabajo la participación ciudadana yo cada vez que llego a este pedazo siento que es tan importante es tan relevante pero que nosotros lo hacemos de lado muchas veces por por esa antipatía y y lo digo insisto en mi experiencia propia en carne propia muchas veces me tuvieron que sacar por decir cosas no adecuadas en 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 revueltas tuvieron que sacar con policía porque fui imprudente porque no supe decir porque no debí decir eso eso o porque simplemente me parece muchas veces que 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 no existe la verdadera representación de la participación ciudadana en fin aquí me podría echarles mil cuentos de este tema pero lo que quiero decir con estos cuentos que les estoy echando de mi propia vida es que es un tema fundamental y que muchas veces muchos de nosotros no estamos preparados no queremos no sabemos cómo se hace esto y es fundamental para el éxito de aquí para arriba de todo lo que hemos visto antes existe un manual de comunicación súper interesante que sacó la WRI de Brasil hace unos años y que desde mi punto de vista sigue siendo muy vigente para una identificación de los elementos constitutivos de la comunicación que se los recomiendo a todos puedo ponerlos a los que a los que quieran en disposición a través de Luis Pinzón o a través de Andrea luego de que terminemos para los que se les interese hay dos manuales ahí ellos tienen muchos manuales tienen de seguridad vial de bla 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 pero hay dos que a mí me gustan para lo que estamos hablando uno que se llama primer día y es como todo lo que tengo que hacer para poder arrancar el primer día de operación de operación ahí participé personalmente en la chula de ese manual que también lo hicimos hace unos años y este de comunicación que insisto sigue muy vigente y que puede servir muchísimo a orientarlo uno sobre todo a los que desconocemos de este mundo entonces primero es el conocimiento del ciudadano y su entorno el segundo unas estrategias de apropiación ciudadana esto es fundamental y muchas veces uno no sabe uno sabe que hay que hacerlo y no sabe cuándo entonces empieza desde la planificación del proyecto y uno dice no esperemos que los consultores hayan avanzado un poquito más ya los consultores entregamos esperemos a que el gobierno se decida y ahí les contamos y ya avanzamos y entonces ya los medios de comunicación se dan cuenta y uno no tiene una estrategia ni nada sino cuando ya se ve todos los medios de comunicación encima uno preguntándole cosas que uno no ha sido capaz de ir y contar antes para que no pasen y que no se inventen pues todo lo que se inventan y ahora con las redes sociales sí que peor la identidad corporativa los sistemas tienen que tener una identidad si ustedes vieron por ejemplo la identidad de Transantiago yo sigo con mi ejemplo de Chile era Transantiago pero esta identidad corporativa terminó siendo un problema y por eso han cambiado esa identidad corporativa para que la gente sienta que verdaderamente hay un cambio que no es el mismo Transantiago de ahora que el Transantiago de antes que es un sistema de red y ese tipo de cosas de identidad hasta en colores en letras en nombres producen un cambio importante en el imaginario de los usuarios luego tenemos los procesos de comunicación interna a veces también somos unos duros para comunicar externamente contarle a todo el mundo voy a poner ejemplo de la familia entonces uno va y tiene amigos y les cuenta lo que hace lo que pasa y de todo y llega a su casa y resulta que quejartera contarle o no quejartera pero de pronto se le olvida contarle al marido cosas o a los hijos o las determinaciones que hay entonces uno tiene súper buena comunicación afuera pero mala comunicación adentro lo que no permite que la interacción dentro de su casa sea buena entonces ahí para las entidades eso es una vaina súper importante que los que hacen infraestructura se hablen con los que están planificando la operación porque si no todo esto es un desastre después y el que comunica la infraestructura sin ver qué está pasando en la operación también termina siendo un desastre las relaciones públicas y comunicación externa los sistemas de educación al usuario el usuario es un niño chiquito cuando hay un sistema nuevo y cuando es un niño grande que no ha aprendido es más difícil entonces permanentemente tener sistemas de educación al usuario es fundamental sistemas de estrategias de mercado y fidelización retroalimentación interactiva que también es muy difícil a través de ciertos canales sistemas como espacios integradores de cultura y proyección nacional e internacional indudablemente que es bueno para los sistemas entonces en el componente de implementación este WRI lo que hace es tener cuatro fases una fase que es toda la estructuración que es lo que acabamos de ver con una propuesta detallada de la implementación una segunda fase que no es en serie sino en paralelo de la financiación del proyecto la fase 3 que es la etapa previa todos los contratos los acuerdos que se necesitan para la operación las obras de la infraestructura la preparación de la flota los acuerdos interinstitucionales y ya su etapa cuatro que es la implementación de la operación y aquí ya se me está yendo el tiempo esto lo voy a pasar bastante rápido y es una reflexión sobre la evolución en las últimas dos décadas de algo que se denomina primera y segunda generación de los problemas de transporte y tienen que todo que ver con lo que hemos hablado del usuario entonces en la primera generación como que nos concentramos en infraestructura equipos y operación y no vimos nada más que esos tres elementos pero ahora en esta segunda generación empiezan a aparecer una serie de cosas donde la satisfacción del cliente es lo importante si nosotros logramos que la gente que usa el transporte público no se baje del transporte público ya ganamos o sea así no tengamos más más gente dentro de eso pero si logramos que no se bajen y eso está siendo muy difícil con estas circunstancias entonces mantener satisfecho al cliente es fundamental el perfilamiento de los usuarios saber quiénes son sus usuarios administrar el sistema administrar la oferta los temas de evasión vienen también subiendo terriblemente porque la gente siente que si el sistema no es bueno tiene el derecho a no pagar y entonces en ciudades como Santiago de Chilo o como Colombia Santiago tuvo evasiones del 60% en sus inicios pero ya digamos que en los últimos años tiene evasiones del 22 24% que es muy alta Bogotá tiene evasiones en su sistema troncal del 15% que es muy alta entonces es un tema que uno no debe dejar de lado la gestión de los activos entonces se construyeron en la primera entre el 2000 y el 2010 se construyeron varios sistemas súper lindos súper chéveres pero como a todos que nos empiezan a salir las arruguitas la papadita el gordito todas esas cosas a la infraestructura pasa exactamente lo mismo entonces si uno no es capaz de hacer una gestión de activos y hacerle un buen mantenimiento a la infraestructura está en la olla porque la infraestructura se va envejeciendo y eso va reflejando un mal nivel de servicio sin necesariamente que sea mal nivel de servicio entonces esos problemas que uno tiene que solucionar acá tienen diferentes dimensiones tienen una dimensión multimodal y es toda esa interacción e integración que tenemos ahora con las bicicletas con lo que denominamos micromovilidad entre un metro y un BRT entre los sistemas tradicionales y los sistemas organizados entre los cables y tener una alimentación del sistema tradicional multisectorial porque todos tenemos que ver como lo vimos antes gobierno empresarios usuarios minorías todo el mundo multifacético porque los problemas que se generan para uno poder tomar decisiones en el transporte son problemas locales pero también son globales desde el punto de vista ambiental y social y son multidisciplinarios y quiero aquí volver a hacer énfasis en la multidisciplinariedad porque ser y reconocer que estos sistemas son construidos entre una infinita cantidad de disciplinas es bien importante hemos visto varias de las lecciones aprendidas pero quiero recalcar sobre todo las de los modelos de transporte los modelos de transporte son modelos matemáticos que simulan realidades sin embargo son herramientas herramientas no son palabra de Dios ni son la última palabra y así uno las tiene que ver existen fenómenos dinámicas que no logran ser interpretadas por los modelos como por ejemplo el comportamiento humano y los usuarios de hoy toman decisiones en el día a día los usuarios indudablemente no importa en donde estén así estén en Ciudad de México que es una ciudad que tiene conurbación con más o menos 62 municipios en el valle de México y sus viajes pueden ser de tres horas a pesar de eso prefieren siempre siempre viajes directos que transbordos y en donde tenemos que reflexionar mucho porque tiene un impacto muy grande desde el punto de vista financiero y muy grande desde el punto de vista ambiental es en las ocupaciones siete pasajeros por metro cuadrado en los buses articulados y biarticulados se volvieron como moda pero esto pareciera y más en estas condiciones de ahora que es demasiada gente para un metro cuadrado entonces hay que hacer unas reflexiones y hay que tener muy en cuenta clima cultura comportamiento humano preferencias ese tipo de cosas entonces eso lo aprendamos que esos indicadores que nos son indicadores nos indican pero cada población y cada sistema y cada proyecto tiene su propia dinámica planificar como si el usuario no tuviese alternativas de reemplazo es algo que no se debe hacer porque lo que hemos visto y sobre todo con las motocicletas es que el usuario puede elegir muchas cosas y que un sistema es exitoso en la medida que entiende y adopta particularidades del territorio de los usuarios y no se replica como un pegar y copiar un copiar y pegar y no se replica como una fórmula matemática como decía al principio Luis y como quisimos que fuera el enfoque de esta charla importar diseños de sistemas sin tener en cuenta las particularidades es muy malo y diseñar sin tener datos de calidad frente a oferta y demanda es muy riesgoso en lo tecnológico aquí el mensaje principal es que nos hemos inventado también centros de control así maravillosos con 1500 funcionalidades y uno va a ver que utilizan y de las 1500 utilizan tres funcionalidades que son las fundamentales un centro de control que costó mucho en CAPEX pero también que en OPEX cuesta hartísimo entonces estoy poniendo solamente los sistemas de un centro de control como ejemplo no estoy diciendo que sea solo eso pero ahora hay un aprovechamiento de las nubes de la big data de los datos grandes y eso tenemos que empezar a aprovecharlo muchísimo más de lo que estamos aprovechándolo en este momento y sobre todo también la generación de datos que nos dan nuestros sistemas de transporte desde el punto de vista financiero es fundamental entender que la tarifa al usuario por sí sola no cubre la formalización de los sistemas de transporte público ¿qué quiero decir con esto? que hay que tener reflexiones de la sostenibilidad de los sistemas nosotros creemos y forzamos esos modelos financieros y los clientes le dicen a uno no eso le aguanta y el modelo métale entonces ahora que la remuneración del gerente de la entidad gestora va con cargo a la tarifa y que la chaternización va con cargo a la tarifa y que la construcción de la infraestructura va con cargo a la tarifa esos métales que ahí da pues no no da y eso tenemos que ser súper realistas en eso que es tal vez lo más difícil porque el papel aguanta todo entonces los planificadores y los gestores públicos tienen que ser muy conscientes de que si el papel aguanta todo después la realidad no aguanta todo entonces los modelos financieros terminan siendo unos elementos no utilizables como norte porque no están reflejando las realidades entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso un segundo cuidado que ya lo me enseñé anteriormente es que los supuestos con los que se construye el modelo financiero son supuestos y los resultados son basados en esos supuestos que si uno solamente uno de esos supuestos no se da el resultado del modelo cambia y eso pasa también en el modelo de transporte y los modelos de remuneración deben ser coherentes con la asignación de los riesgos desde el punto de vista legal también había contado que los contratos son larguísimos llenos de especificaciones y detalles y de todo hay que hacer contratos más simples más flexibles con más indicadores que sean realmente que se puedan que sean cuantificables mucho más que cualificables los cualificables no debieran existir los indicadores para tener el control de una operación tienen que ser cuantificables y tienen que ser pocos también si son muchos he encontrado sinceramente unos indicadores que llego de dónde carajo sacaron estos indicadores con número de Euler y no les estoy emitiendo el número de Euler me encontré por allá en varios sitios pero unos indicadores que no entiende nadie entonces pues nadie los puede aplicar y sistemas mucho más eficientes y controlados pero no concertados entonces hay que tener en cuenta mucho de vista eso desde el punto de vista institucional uno preguntarse si es necesario tener más entidades o realmente equipos al interior de ciertas entidades fortaleciéndolos son los que debieran tener si las entidades gestoras debieran ser gestoras y operadoras si el mismo que controla y opera debe ser el que pone la política o sea todas esas reflexiones de lo que vimos allá arriba y desde el punto de vista de social inclusión y comunicaciones es simplemente tener en cuenta estos tres temas primero el usuario segundo el usuario y la comunicación fundamental fundamental con esto dejo 15 minutos bueno un poquito menos de 15 minutos de preguntas que pena que haya tenido que correr en el último momento es el tema que les quería exponer hoy ojalá haya sido suficientemente clara para poder transmitirle a todos que ustedes tienen muchas experiencias también en estas cosas pero a su disposición para las preguntas que me quieran hacer en los minutos que quedan por favor gracias angélica creo que muy clara de verdad la charla sobre todo al final las experiencias y lo que nos comentas no sé veo gente aquí de las instituciones que yo creo que están muy relacionadas con el tema de movilidad y del sistema de transporte público de Costa Rica no sé si alguno tuviera alguna inquietud en particular sobre digamos ese escenario que hay en Costa Rica y cómo pudiera digamos tratar de abordarse esa situación particular ahí Andrea creo que tienes una pregunta vale Andrea tienes el micrófono apagado ah ok disculpe ahora sí perdona no muchas gracias fue muy muy interesante me parece y ya muchos puntos que mencionaste en cuanto a la comunicación internamente dentro de las instituciones pero también con el usuario y eso también estamos trabajando fuertemente o las instituciones están trabajando fuertemente en este tema tengo una pregunta en cuanto a la dimensión legal porque en Costa Rica tenemos el reto y me imagino que en muchos países es el mismo que las concesiones tienen una duración de 7 años mientras digamos la vida útil y también los mecanismos de financiamiento son más hechos para 16 años o 12 años entonces mi pregunta es perdón ¿cómo se podría diseñar un contrato de concesión que de una manera da la seguridad y planificación para el operador pero que al mismo tiempo mantenga la flexibilidad si hay que ajustar el sistema o si se cambia la demanda por ejemplo ¿cuál sería su recomendación? Andrea todas las claves desde mi punto de vista están en el modelo financiero es justamente eso lo que uno tiene que porque uno puede dar si ustedes tienen esa esa restricción en Costa Rica y resulta que la vida útil de un vehículo porque lo que uno trata de ajustar en el modelo financiero verdaderamente es que la vida útil coincida al 100% con el tiempo de la de la operación para que las dos cosas se acaben al mismo tiempo si eso no sucede lo que hacemos generalmente en los modelos financieros que lo hacemos por ejemplo con vehículos que pueden acoger vehículos viejos que pueden acoger los nuevos operadores porque uno pues sería sería muy chévere poder borrar todos los vehículos viejos y ponerlos todos nuevos pero eso tampoco sucede entonces cuando uno quiere hacer eso lo que hace es que dentro del modelo financiero le pone unas vidas útiles previstas de tal manera que puedan ir coincidiendo los tiempos y seguramente se pueden llegar a descargar algunos de los costos que pueden llegar a tener los operadores para que su rentabilidad sea la rentabilidad de un privado eso como primera medida si uno tiene un esquema de concesión integral con inversión en equipos y operación pero como les mencionaba en la presentación ahora se están dividiendo esos dos esos dos momentos o esas dos acciones entonces esa es otra metodología que se puede hacer la concesión se la da solamente para la operación y esto lo desprende completamente de lo que verdaderamente te da el tiempo en el negocio que es el CAPEX entonces si tú tienes un proveedor de flota aparte y tienes solo la operación siete años cinco años cuatro años podrían ser perfectamente viables en una concesión solo de operación es cierto muchas gracias Orlando Ramírez Orlando bueno hola espero que todos estén muy bien disculpe me agarró la la charla muy muy interesante le agradezco muchísimo toda la información muy enriquecedora me disculpo porque voy manejando entonces lamentablemente tenía que conectarme y iba manejando entonces necesitaba oírlos y no puedo verlos directamente pero tengo puntualmente dos consultas que me sobrellevan cuando haces la observación de los usuarios y el tema de la infraestructura yo soy un operador en Costa Rica definitivamente lidiamos por llamarlo de una forma tal vez no es la correcta pero lidiamos todos los días con ataques en redes sociales con sistema de prensa escrita digital donde el usuario hace aseveraciones porque el 100% de la responsabilidad de un servicio operacional se lo achaca al operador el usuario hoy en día a pesar de que vive la pandemia muy muy de cerca prácticamente este la ignora o considera que el operador tiene que seguir brindando los servicios al 100% sin importar este como se llama la rentabilidad o el CAPEX como decías o lo que fuera en ese sentido por una sencilla razón nosotros el modelo nuestro es un modelo que se basa en el número de pasajeros transportados y durante esta pandemia pues hemos tenido una caída superior al 60% de la movilización y hemos tenido una reducción alrededor de un 30% de los servicios operacionales pero aún así hay insatisfacción por parte del usuario esa es una consulta y la segunda es el tema de la infraestructura qué hacer en un país donde la infraestructura de servicio para el usuario en teoría bajo la ley le corresponde a las municipalidades pero lógicamente las municipalidades le tiran la bola al gobierno central el gobierno central se la tira a la autoridad reguladora y lo que sí es cierto es que todo lo que es infraestructura no está contemplado en el tema tarifario lo cual hace que el operador muchas veces tenga que incurrir en arreglar escampaderos o terminales pero a costo propio lo cual también ocasiona de que el contrato no se establezca porque aquí el servicio es igual el operador tiene que hacer la inversión en las unidades tiene que hacer la inversión en el sistema en los predios y generalmente el reconocimiento es uno o dos o tres años posterior si es que lo hay el reconocimiento porque como lo decía muy bien en tu presentación se vuelve un tema muy político ¿verdad? y cada vez que hay un cambio de gobierno que en el caso nuestro es cada cuatro años hay definitivamente los aumentos tarifarios o reconocimientos tarifarios hacia los empresarios que ante la opinión pública somos multimillonarios todos definitivamente hay una afectación muy complicada y quisiera ver si nos das alguna luz o algún consejo de cómo sentar autoridades usuarios operadores a tratar de alinear esa parte y cómo incentivaron ustedes la utilización del transporte público o cómo lo han hecho porque eso es una batalla que definitivamente en Costa Rica la estamos perdiendo ante los servicios informales ya estamos por menos del 50% de movilización hace 10 años movilizábamos el 85% lo cual es muy preocupante esa situación muchas gracias no muchas gracias a ti Orlando porque más que unas preguntas me parece que son toda una reflexión porque finalmente es eso o sea como qué hacer porque es muy difícil para mí poderles decir qué hacer ustedes en Costa Rica pero esas reflexiones son bien importantes y voy a empezar como por la última y es que uno de los principales temas y problemas que han sucedido en América Latina en nuestras ciudades es que somos como individualistas en la prestación del servicio de transporte entonces los operadores allá el gobierno municipal allá el gobierno nacional allá los usuarios allá los no usuarios allá entonces de poder sentar varios actores en la misma mesa en un mismo momento para poder estar la gana a todos fue lo que inicialmente digamos como experiencia propia yo soy de Bogotá trabajé en Transmilenio durante muchos años en sus inicios y de todo pero fue la gran apuesta que se hizo y es oiga venga y nos sentamos aquí todos si quieren nos matamos durante las tres primeras reuniones para que a partir de la cuarta cuarta reunión dejemos de matarnos y empezamos a construir yo creo que esa última reflexión tuya y que debiera ser la primera parte y el eje fundamental de cómo empezar a trabajar con muchos actores ahí yo considero particularmente que una iniciativa de los principales dolientes hoy que son los operadores privados de unas invitaciones iniciales puede llegar a resultar hay una ciudad en Brasil que se llama Goiania donde fueron los operadores privados y han sido los operadores privados durante todo este tiempo que vienen jalando y jalando y jagando al gobierno con los proyectos y los programas bien súper bien interesantes si a ti te interesa te puedo conectar con alguien en Goiania porque es como la excepción donde en los otros sitios el que jala y que jala es el gobierno nacional entonces esa primera parte me parece fundamental de tu reflexión y es que todos no se sientan a ver qué hacer conjuntamente pues se va a acabar el negocio para los privados la gente se va a ir 100% a los informales va a desaparecer como en Chihuahua el transporte público o en Cincelejo aquí en Colombia ya nadie más va a prestar servicio público porque empieza un deterioro masivo y una digamos falta de confianza sobre la prestación del servicio eso como número uno número dos el número dos y el número tres que tienen que ver con la infraestructura y con el negocio como tal de los operadores privados tiene que ver con plata y tiene que ver con plata para el negocio y ¿por qué lo digo de esa manera? porque cargarlas hoy las tarifas casi y tú debes ser súper consciente de eso casi ni alcanzan para remunerar una buena operación de transporte porque la gente no es capaz de pagar más que la tarifa que tienen entonces toda una reflexión de subsidios directos o indirectos ha venido siendo una reflexión muy importante de estos últimos años yo era súper en contra de subsidios porque puede haber subsidios a la demanda y subsidios a la oferta una de las salidas que se han encontrado también en esta separación de funciones que pronto pues en algún momento y si quieres lo volvemos a charlar contigo que es el operador que se encarga de la operación y miremos nosotros cómo financiamos ese CAPEX independientemente de tal manera que para el operador siga siendo negocio el operar pero que no se cargue que ahí es donde existe una descompensación muy grande en el negocio la inversión en un vehículo y por ejemplo tenemos Medellín, Colombia que dijo yo quiero buses eléctricos no tengo un solo operador que tenga la capacidad de pagar esto con la tarifa de remuneración que tenemos yo no le voy a poner subsidio a la demanda que es poner el diferencial de la tarifa entonces voy a poner subsidio a la oferta voy a comprarme 60 buses eléctricos yo como Medellín y llamo a los operadores y en el caso de ellos ellos se lo pusieron a operar a un operador público pero aquí en Colombia también desde el 2019 salió en el plan de desarrollo la posibilidad de que el gobierno nacional pueda financiar flotos de tecnología limpia cero y baja emisiones de tal manera que incentive el ascenso tecnológico y siga dejándole el negocio de la operación a los operadores entonces como te digo yo no les puedo recomendar que ustedes tengan que hacer eso allá pero salidas y mecanismos y pruebas que se estén haciendo en diferentes sitios se están haciendo otra vez bajo la sombrilla y el marco que tiene Costa Rica pero ahí es donde las experiencias en otros sitios es muy importante para ver qué sí y qué no aplicaría un tercer elemento en Colombia hay un desincentivo directo que ya todos los pues digamos que todos los que usamos carro particular ya lo tenemos como metido en nuestra cabeza y es que existe un subsidio cruzado entonces si yo uso carro porque insisto todo esto es plata y el tema por ejemplo de los operadores quebrados no son los operadores de Costa Rica son los operadores de América Latina los operadores aquí también pues si antes el negocio era digamos que bien o que era super digamos que era super bueno pero hasta un negocio super bueno que se baja el 30% de sus ingresos termina siendo malo o sea los restaurantes todo uno tiene que reconocer eso o sea por muy multimillonarios que sean si lo son o si no lo son o que crean que sean cualquier negocio en ese estado pues te termina siendo un mal negocio pero como la prestación del servicio de transporte es una responsabilidad del estado porque es un servicio público ahí debe haber una en ese sentido una responsabilidad del estado y por eso yo digo que no tengo ni la minoría como son las relaciones pero sentarse es una incentivados por los privados tiene que ser una opción y lo que iba a decir con lo que nosotros tenemos de los subsidios cruzados es que hay un impuesto del 25% de esa en Bogotá cuando yo le echo gasolina a mi carro y esa plata va a un fondo que tiene que ir a transporte público no el 100% de ese 25% y entonces la ciudad con ese 25% se voltea y le dice al gobierno nacional oiga gobierno yo puedo poner hasta el 30% o hasta el 40% de este proyecto que tengo y ahí el gobierno nacional dice claro como usted pone contrapartida yo también puedo poner algo por eso los sistemas de transporte en Colombia se pudieron desarrollar con esa sobretasa la gasolina y auxilios de parte digamos que no son auxilios sino inversiones por parte del gobierno nacional ahora hoy los operadores esos operadores privados le piden al gobierno nacional y el gobierno nacional ha dicho yo tengo que salvar a los restauranteros tengo que salvar a los operadores de transporte a ver yo tengo que salvar a los operadores turísticos tengo que salvar a todo el mundo entonces usted espéreme espéreme allá yo le puedo dar a ciertas cosas y entonces ha emitido ciertos decretos de aire de oxígeno pero que seguramente en algún momento a mí no me cae la menor duda y si me oyera seguramente la ministra me mataba pero pues yo no tengo nada con el ministerio en algún momento el gobierno nacional se tiene que meter la mano al bolsillo porque si no se acaba el transporte público entonces entonces esa es como de tus reflexiones varios comentarios gracias angélica muy amable y ahí le voy a pedir tu contacto a luis porque si me interesa muchísimo que conversemos gracias claro con muchísimo gusto bueno ya estamos súper volados del tiempo luis y andrea muchísimas gracias por esta invitación ustedes dirán cómo seguimos angélica muchísimas gracias no sé si alguien más participantes tenga alguna duda le digo si quieren nos la pueden enviar por correo creo que todos tienen el correo mío si tienen alguna duda en particular o algo la pueden enviar al correo y se las repito angélica y estaríamos comunicándonos por ese medio no sé